¿Que te ayudo ahí o qué? Me encanta, no, me encanta. Esas son las cosas que se hacen en el cine. Ah, no, pero me encanta. No, me imagino cuando estás haciendo una escultura de esas, no será todo perfecto. Yo no me gusta la perfección. No. Bueno, bienvenidos a The Zen en este nuevo episodio. Estoy muy, muy emocionada y gracias a todos ustedes por hacer de este podcast su podcast favorito. A veces lo hacemos en inglés, a veces lo hacemos en español, pero esta cuarta temporada nos ha llevado a conocer unas personas extraordinarias, como el día de hoy, que tengo el honor de poder conversar con una mujer fantástica. Es una de las artistas con mayor proyección internacional que a mí personalmente más me emociona y donde tiene y expresa una multidisciplina en el arte a través de la fotografía, de la pintura, de la escultura y como a todos nos invita a reflexionar de realmente qué es la realidad. Bienvenida Rachel Valdés aquí a The Zen en el Nader Gallery en Miami. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya te veo, estupenda. Y rompiéndola, como dirían, en Colombia o en Venezuela por el mundo. Bueno, aquí vamos, trabajando sin parar, de eso se trata. Tú no paras nunca, ¿no? Siempre estoy trabajando. O sea, siempre estoy, cuando no estoy en el estudio, estoy viajando también por trabajos, proyectos. Y esa vocecita, a ver si nos escuchan porque todos los días se quejan esta gente que no te escucho. Tienes que hablar el micrófono así pegado, Rachel, pero tiene una voz tan, tan, tan sexy. Yo tengo una voz que se escucha muy bajito mi voz. Bueno, hoy hacemos un esfuerzo para toda esta audiencia maravillosa. Mira, te están escuchando en Estados Unidos, Latinoamérica, muchísimos latinoamericanos en Estados Unidos que han tomado esa oportunidad también de venir, quizás en nuestros países las opciones son muy limitadas, ¿no? Pero eso que tenemos en la sangre, ese calor, esos valores, venimos al mundo así como pavor real. Enseñarle todas esas plumas y todos esos colores. Y bueno, de alguna manera hemos llenado este país de Estados Unidos y muchos otros continentes con nuestro calor y con nuestro sabor. Entonces tienes una audiencia de muchas personas que están aquí en Estados Unidos que han tenido que emigrar y estamos en pleno Art Basel y donde Rachel tiene, es parte de la exposición en el Nader Gallery de Women in Diaspora que habla específicamente también de lo que son las mujeres en la migración, en el diáspora. Sí. No, la verdad que el tema migratorio es un tema muy delicado y muy fuerte porque sobre todo las personas que hemos tenido que hacerlo digamos que tenemos que pasar por un proceso de aceptación nunca de desarraigo porque yo creo que las raíces, yo creo mucho en las raíces en el lugar, en mi caso de Cuba, el lugar donde uno nace creo que te da muchísimo realmente, perdóname si me enredo porque aquí nos vamos a... Mira, esto es una conversación, aquí todo se vale el tiempo no cuenta, nada de enredarte con tal que la honestidad es lo único que aquí no se negocia. No, pero si te decía, el tema migratorio es un tema muy delicado porque es difícil siempre dejar el país que te vio nacer es difícil alejarte de tu gente, de tu cultura, de tu idiosincrasia pero siempre es un reto readaptarse a nuevos lugares a descubrir el mundo que al final es la gran capacidad que tenemos los seres humanos la capacidad de adaptación pero en mi caso yo lo que intento es siempre llevar mi país, mi cultura conmigo de cierta forma y representarlo a través de mi arte y compartirlo con la gente Yo nací en el Caribe y creo que esa cosa caribeña esa cosa del color, de la luz tan especial de la música, de la danza de alguna manera también está en mi obra aunque no sea ni bailarina ni soy artista visual pero creo que de alguna manera al menos esa luz tan especial que para mí tiene por ejemplo la ciudad en la que yo nací que es La Habana la he intentado siempre reflejar en mi obra ya sea de una manera bidimensional con la pintura o de una manera tridimensional con la escultura yo de hecho casi todo el trabajo instalativo mío tiene mucho que ver con eso con el espacio con reinterpretar un espacio con rehabitar un espacio reacondicionar la manera en la que percibimos el entorno en el que estamos cómo interactuamos con nosotros mismos porque casi siempre son como reflejos que la mayoría de las esculturas que hago son piezas que involucran al espectador hacen que formen parte de ese lugar a través de esos objetos que yo estoy poniendo en la escena y muchas de las piezas mías las he hecho en La Habana en el malecón habanero que ha sido como un lugar siempre muy simbólico que ha dado mucho simbolismo y de mucha historia para mí y para todos los cubanos entonces digamos que sí son como pequeños statements o pequeños poemas que he lanzado y he intentado compartir con la gente de mi país y la gente que ha visitado en este caso las Bienales de La Habana que han sido los momentos específicos en los que he hecho esas intervenciones y de cierta manera contienen toda mi obra contiene de alguna forma esa carga histórica de la propia ciudad en la que yo crecí porque refleja intrínsecamente todos esos edificios toda esa arquitectura ese mar y esas líneas que delimitan nuestro espacio el lugar donde comienza y acaba todo entonces bueno perdona porque me estoy extendiendo un poco estoy mezclando un poco las dos cosas no, no, no me parece fascinante pero sí yo creo que al final las raíces de uno siempre están en uno y lo que yo en mi caso he hecho y creo que es lo mejor que puedes hacer cuando te vas a otro lugar es llevártelo contigo siempre representarlo y mostrarlo y compartirlo con el mundo y por eso creo que es tan importante porque hay tanta gente que está en Estados Unidos que vienen de padres de países latinoamericanos y nacen acá y quizás se sienten muy tímidos en el poder traer su cultura y su tradición porque pues te quieres volver americano y ya dejas tu idioma pierdes y al perder tus raíces pierdes tu esencia entonces creo que eso es lo que lleva tu obra y creo que además de lo espectacular en todas sus dimensiones y la invitación que haces al poder interactuar con ellas es eso es también traer tu esencia y esa parte que nos enorgullece a todos independientemente de donde vengamos yo soy de Venezuela mi país ha pasado bueno por unos momentos muy críticos y tiene una gran diáspora y pregunto como mujer ¿tú crees que a veces las mujeres tienen una forma de interpretar ese proceso migratorio diferente a los hombres porque usualmente la mujer cuando migra tú estás muy joven pero las mujeres no migran solas migran con sus hijos o migran con sus padres ¿hay alguna diferencia en el proceso de diáspora o de migratorio de la mujer hacia el hombre o que tú pienses no la verdad es que no te sabría decir yo solamente tengo un punto de vista que es ella se vino con sus maletas y todavía vives en La Habana ¿no? bueno tengo digamos que intento mantener esa conexión siempre porque es como que es un lugar que no puedo dejar no lo puedo dejar entonces para mí saber que existe La Habana y que existe Cuba aunque no esté para mí es una satisfacción es como una especie de alegría que está en el fondo del alma que sabes que en algún momento regresarás pero si el tema de la migración como tal si existe diferencia no te sé decir exactamente pero supongo que debe de ser difícil para una mujer hacerlo sola por los peligros que eso conlleva y más si tienes hijos que es la maternidad cambia muchísimo la vida y eso como quiera que sea es una condición puramente femenina entonces bueno creo que que sí es un peso y es una responsabilidad a mí me aterra imagínate la gente que se cruza hay historias de cubanos que tú escuchas que se lanzan en la mitad del mar a llegar acá y dices ¿sabes lo que es nadar? tres días yo estudié biología marina y me encantan los tiburones pero no me imagino pasar tres noches en la mitad de un océano negro lleno de bueno de depredadores y con corrientes y es frío y para para llegar a otro lugar que no sabes lo que te espera ¿no? y la gente que cruza los desiertos y los coyotes y las mujeres que vienen con sus hijos y pasan cantidad de abusos o sea en el mundo yo creo que yo crecí en el Amazonas venezolano y para mí no existen fronteras o sea mis amigos eran unos vecinos que no tenían mi mismo idioma no estaban vestidos igual que yo y mi primer regalo fue un baloncito de fútbol y a través de ese balón de fútbol nosotros forjábamos unos lazos de amistad de solidaridad de comprender y a los 12 años voy al colegio y me empezaron a decir no puedes decir esto no, no puedes hacer esto porque eres niña no puedes hacer que para mí era ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no entendía las fronteras que son y creo que el arte es una gran forma de poder expresar unir y entender que los seres humanos tenemos mucho más cosas en común que las que nos dividen cada uno tiene sus peculiaridades y lo que nos hace individual pues es lo que te hace en tu forma particular pero al final creo que existen todos unos temas más allá de ya no me voy a poner tan profunda porque imagínate uno que va al colegio para conseguir un trabajo para pagar la rienda para pagar lo otro ¿qué tipo de vida es esa? no existe un contacto con la naturaleza no existe un entendimiento no existe como y tu trabajo creo que invita esa reflexión de que ¿qué es la realidad? sí no, definitivamente ese ha sido siempre uno de los intereses más grandes que he tenido a la hora de crear el tema de hacer un llamado de atención a través de ideas a través de conceptos a través de objetos a través de símbolos cuestionarnos la existencia cuestionarnos dónde estamos o quiénes somos a través de un color o a través de una forma o a través de al final el arte es un lenguaje que no tiene reglas es infinito y esa es una de las cosas más maravillosas que tiene que es ilimitada la cantidad de posibilidades de ideas que puedes experimentar o de conceptos y en mi caso lo que más me interesa es eso es trabajar con el espacio en el que estamos muchas veces cuestionarnos esos límites pero no solo los límites físicos sino los límites mentales o sea jugar sobre todo con el tema de la ilusión óptica y lo que hablaba de representar quizás un paisaje dentro de un propio paisaje crear como a través de una figura geométrica descomponer lo que está preestablecido lo que tu ojo entiende o tu retina entiende como el orden de repente cambiar ese orden o jugar con esos juegos de perspectiva también te hacen ver las cosas incluso verte a ti mismo dentro de ese espacio te hace reevaluar muchas cosas porque muy pocas veces prestamos atención a los detalles muy pocas veces practicamos la gratitud o practicamos el estado de presencia de contemplar de observar la paciencia que eso es prácticamente un tesoro hoy en día con la velocidad en la que vivimos la cantidad de imágenes y de información que consumimos es muy difícil pararse a pensar yo creo que el arte tiene la capacidad de brindarle a la gente esa posibilidad brindarle al espectador esa posibilidad tú definitivamente se lo brindas al espectador pero de esa posibilidad y sí hoy en día con todas las redes sociales y el paso de la vida es tan rápido perdona que esta cosa es muy artesanal es fato en casa y quisiera que se escuche bien el índice de atención es de 3 segundos si ya es algo de más de 13 segundos la gente pasa y es una cantidad de información tú le brindas esa oportunidad generando como hiciste en el malecón happy happily ever after y bueno la de Times Square que tuve la oportunidad de verla que es never ending the beginning of the end the beginning of the end perdona que soy un poco dislexia y se me olvidan un poco las cosas pero the beginning of the end donde tuvo una participación de más de 2 millones de personas que tuvieron esa posibilidad de reflexionar con esa invitación que haces a través de crear estas obras maestras en espacios públicos pero para ti Rachel ¿qué es la realidad? ¿cómo lo ves tú? para mí la realidad es un concepto infinito pero es único a la vez o sea cada persona percibe el mundo de una manera diferente y es válido cada uno percibe la realidad de un modo diferente de acorde a tus vivencias de acorde a tus experiencias a tus conceptos a lo que has aprendido a lo que le prestas atención entonces eso es lo que hace que tú construyas una idea de lo que es la realidad entonces por eso te digo que es infinita es es pues bueno digamos que está compuesta por muchas cosas por lo físico lo material yo lo intento dividir en dos ¿no? o sea lo físico lo material lo tangible y lo invisible lo que no se ve lo intangible que digamos en esta parte es la realidad subjetiva ¿no? yo siempre digo que trabajo con la realidad objetiva y la realidad subjetiva lo que existe y está que lo vemos y lo tocamos y lo que no está pero que aparentemente existe porque está dentro de nosotros o en nuestra retina o en nuestra mente y son precisamente esa metáfora ¿no? de lo que es el reflejo un reflejo es simplemente una superficie es una ilusión pero más allá está entonces yo intento hacer como esa metáfora de jugar con esos límites ¿no? y por eso digamos que lo que me gusta es no sé experimentar con con esa idea con ese concepto y bueno básicamente no sé ya a partir de ahí no sé ahora me vienen como muchas cosas en la cabeza pero pero sí es la realidad es eso yo diría que es eso es algo infinito pero a la vez único y particular sí y lo que me encanta es ese concepto de de infinito de ese ocho ¿no? que nunca termina y que siempre evoluciona y que constantemente te puedas preguntar porque la gente a veces vivimos como todo tiene que ser muy fijo ¿no? una caja estilo de vida una forma de trabajo y se vuelve muy monótono y una rutina que la gente no la hace feliz y creo que tu invitación a mí me fascina enormemente y me emociona muchísimo que seas una mujer tan joven que tengas ese entendimiento y esa y esa esa esencia de atreverte a mostrarnos y bueno y sobre todo el talento para poder crear desde las múltiples disciplinas me pregunto ¿será el mismo proceso creativo cuando pintas a cuando haces una escultura? la verdad es que no son dos procesos completamente diferentes aunque estés trabajando una misma idea o un mismo concepto son dos maneras de hacer distintas o sea el proceso pictórico es un proceso más íntimo un proceso más visceral silencioso es una cosa es una actividad incluso meditativa espiritual física entre yo y la obra o entre la obra y yo y y el proceso ya instalativo escultórico si lleva un trabajo de equipo en grupo colectivo es sobre todo a la hora de llevarlo a cabo de de producirlo ¿no? o sea porque yo estoy en el estudio hago las ideas incluso hago las maquetas en pequeño formato pero ya para la construcción de las obras masivas si llevas un trabajo ya de de varias personas y digamos que el proceso es distinto ¿no? tienes que calcular el funcionamiento o o la o los temas de la seguridad de que la obra funcione bien de que de que no se vaya a caer o sea necesita yo en mi caso trabajo con un ingeniero que me ayuda con todos esos temas de los cálculos el teste de materiales de ver los pesos y bueno y al final vas componiendo ese objeto en gran formato en el espacio en el que lo has concebido ¿no? pero necesitas de muchos mecanismos es un proceso completamente opuesto al pictórico que si como te decía anteriormente ese sí ya es una cosa más personal y yo sola en el estudio ¿no? imagínate y estamos aquí en el Gary Nader Art Center donde tiene la parte del museo que tiene la colección más grande de Botero con estas obras gigantescas y ahorita que estás mencionando como las diseñas y como hace el maestro Botero estuvo acá el año pasado antes de cumplir a los 90 años y estaba explicando cada uno cómo él hacía las obras en una plastilina de este tamañito y vino con una es impresionante pensar que de una escala así de chiquita él lo llevaba al taller y trabajaba con los ingenieros y veía el potencial si iba a ser una de las obras gigantes mediana o pues le iba a decidir hacer en pinturas o solamente en dibujos o pues la dejaba de hacer y estamos rodeados de eso y contigo ahora porque Rachel 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 no sé por qué me gusta decirte Rachel es que en realidad me llamo Rachel ah viste y es que está gringada y que de Rachel mi madre me puso Rachel Rachel así es hacer el consorte oye que aquí estamos yo amo mi gente cubana de verdad que adoro muchísimo perdón no es un insulto de decir hacer el consorte tu hermano no es y Lantina y Lantina la hermana de Germán que trabaja en una construcción aquí hay alía dale gracias a Dios y hay alía pero Rachel Rachel está en la exposición de Women in Diaspora en la galería de Gary Nader durante la semana más importante del arte en Estados Unidos bueno yo creo que sobre todo en Miami el Art Basel todo el mundo lo ve eventos fiestas no sé qué cocteles todos los artistas todas las galerías pero desde tu punto como artista ¿qué significa para ti? ¿es tu primera vez exponiendo en Art Basel? no es mi primera vez no obvio que no pero pero sí la verdad que es un momento maravilloso porque es siempre bueno poner tu obra ante el público es es emocionante ¿no? y y poder también compartir eh y con la obra de otros artistas es un buen momento de como un momento de retroalimentación un momento de mucha reflexión de interacción eh y es interesante ¿no? porque conoces a muchos tipos de gente que te dan opiniones diversas o de repente pueden surgir proyectos interesantes o sea es un es un buen momento la verdad o sea lo vivo con mucha con mucho entusiasmo digamos no me parece lindísimo yo creo que ha sido una de las exposiciones más bonitas que he visto en todo este eh Art Basel y no te lo digo porque está sentada aquí al lado mío pero de verdad con 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 mucha admiración y y no sé me parece que también las artistas que han estado en esta exposición de diáspora contigo eh no voy a abrazar el micrófono eh son son artistas jóvenes que que también pues están teniendo un momento importante en el mundo del arte pero eh que se siente compartir con ellas como una Soraya como Amanda Valles pero también con una Olga Sinclair que es una mujer artista mujer latinoamericana ya de tanta trayectoria tú es un momento para ti como que que significa eso es lindo ¿no? es lindo ver tanto eh tanto talento que te ayudo ahí me encanta no me encanta esas son las cosas que se hacen ah no pero me encanta todo me imagino cuando tú estás haciendo una escultura de esas no será todo perfecto yo no me gusta la perfección no hay que estar preparado y adaptarse a todo mira como quedó quedó mejor que antes no la verdad que es un privilegio y es hermoso ¿no? ver eh el talento ¿no? femenino y sobre todo latinoamericano y defender defender la digamos la cultura latina en este caso o sea que para mí ha sido maravilloso y eso que dice femenino me parece interesante porque Gary hace la exposición y hace la curaduría de crear unas mujeres en diáspora y de promover el arte de las mujeres artistas porque quizás no existe esa igualdad de oportunidades o de apoyo o de apreciación hacia las mujeres en el arte ¿tú crees que podemos hacer? ¿cómo lo ves tú? ¿ha sido difícil para ti como mujer incursionarte en el mundo del arte que te respete que tengas la misma apreciación que definitivamente yo creo que tiene mucho que ver con con el tema de la credibilidad es mucho más difícil para la mujer que te tomen en serio especialmente si eres joven digamos que el mundo del arte siempre ha sido mucho más controlado por el hombre entonces creo que quizás suene a cliché pero es indiscutible que es así es un hecho de que siempre ha habido mucha más presencia masculina y siempre ha habido digamos mucho más interés quizás hacia hacia el hombre que hacia la mujer pero bueno gracias a Dios los tiempos están cambiando y cada día tenemos digamos más espacio y más oportunidades que yo creo que en realidad no hay ninguna diferencia a la hora de crear o sea a la hora de crear una obra es que en realidad no hay que pensar en el género para nada pero sí que es cierto que en el mundo del arte en el mercado quizás la mujer lo tiene un poco más difícil pero estamos logrando cerrar esa brecha de disparidad que existe no solamente en el mundo del arte pero en todo y a mí le digo porque me tocó la pandemia y con mi sobrino tenía 16 años él ahorita tiene 18 pero el mequetrefe era no tú tienes que cocinar tú tienes que hacer esto tú tienes que limpia tus platos porque aquí nadie viene no porque tú eres mujer y yo mira los valores de gallardía de coraje de empatía de fuerza no te vienen asignados porque si eres hombre o eres mujer son valores humanos son unas condiciones que vienen no te vienen asignadas por tu género y creo que en algún momento porque al principio la historia no era así en algún momento se convirtió en una sociedad de un patriarcado que tengo una fundación que se llama goleadoras y para mí tú eres una supergirls with balls y me voy a sacar aquí como del sombrero del cabinete de las curiosidades un regalo para Rachel porque para mí eres una supergirls with balls en nombre de todas las goleadoras donde utilizamos el fútbol que es el deporte más popular del mundo como una herramienta no para hacer un casting de conseguir a la próxima Alex Morgan sino para darle a las niñas esas herramientas socioemocionales y ese sentido de pertenencia donde puedan experimentar la sororidad el trabajo en equipo el anotar goles el ser reconocidas y mira FIFA tiene más países miembros que las Naciones Unidas y pensar que en 70% de los países las niñas no son bienvenidas o bien vistas a jugar fútbol existe una cantidad de estereotipos que realmente son etiquetas que no te definen pero sí que nos limitan pero si no existe esa oportunidad desde una temprana edad mi pregunta es como si desde pequeña te están diciendo que no puedes estar en el juego que estás fuera del juego ¿cómo podemos hablar realmente de progreso de educación de paz si el 50% de la población está por fuera de la participación? entonces hace 13 años comencé con esta idea mi país Venezuela pasaba por un momento de poco diálogo de una descomposición social absoluta donde yo no quería ser parte de la oposición yo quería ser parte de la solución y me aventé a buscar pues formas o esos denominadores en común como vienen siendo la música el arte pero como te digo crecí en el Amazonas y mi primer regalo fue un baloncito de fútbol y fue inevitable decir bueno este deporte o este balón a mí me llevó a conectarme con gente que pues no teníamos muchas cosas en común más que ese espíritu noble y humano de compartir bueno hoy en día estoy muy contenta porque ya son más de 6 comunidades de 6 países donde trabajamos más de 20 mil niñas que hemos impactado acaban de venir de Qatar de ganar el campeonato del mundo y yo no lo hice en una fundación porque soy muy famosa o porque tengo mucho dinero por caridad porque la palabra caridad me parece que es como miras la persona hacia abajo es solidaridad y es un apoyo que les ha dado a ellas yo no les enseño yo nada más les estoy enseñando a pescar yo no les estoy dando el pescado entonces ha hecho un cambio y un impacto grandísimo en comunidades muy vulnerables y a través pues de voces y de trabajo y de amigos hemos podido multiplicar el mensaje en diferentes sectores y hoy en día bueno estamos abriendo el próximo año te doy la noticia un primer centro de goleadoras aquí en Miami trabajamos en Colombia en Chocó ojalá que algún día nos llevemos a Habana o hagas una interpretación o algo ahí en vivo con estas chicas y esa es una notita de ellas hacia ti las puedes ver después ok tienes que ver ahorita no importa Girls with Balls porque creo que eres Girls with Balls y creo que que no existe tanto a veces es difícil entre las mujeres tener esa sororidad siempre hay como un sentido de competencia o no tanto el apoyo y creo que para que podamos conseguir esa igualdad en el arte en los pagos o en el respeto quizás entre nosotros mismas también poder construir esa empatía y esa solidaridad me encanta bueno felicidad de verdad yo te regalo eso y tú me regalas un cuadro pues muchas muchas gracias píntame un cuadro estoy dispuesta aquí para que me hagan un autorretrato cuando quieras que placer de verdad no el placer es mío pero te hago una última pregunta porque hoy estaba Claudio Tossi aquí que es un artista brasilero que no sé si lo conoces él es más geométrico y le hice una pregunta en esta parte de construir estas conversaciones a través del arte el arte quizás a veces la gente lo ve como algo intelectual o algo inalcanzable o lo valoras más que todo por el precio la gente pregunta cuánto cuesta y es como que yo tengo un Picasso o no por cómo está hecho o cuál es la historia alrededor para ti qué crees que es la mayor mala interpretación acerca del concepto de arte la mayor mala interpretación misinterpretación yo realmente a ver creo que al final es cierto que el lenguaje del arte lo tienes que aprender es como dicen el ojo se va educando y la apreciación es incluso una asignatura en la escuela de arte aprender a apreciar es importante para poder entender sobre todo el arte contemporáneo evidentemente no estoy de acuerdo con que valoren una obra por el precio que tenga lamentablemente hay mucha gente que depende del valor es un poco la puntuación que le ponen yo creo que lo más importante es dejarte de llevar y no creo que tengas la necesidad de cumplir con un factor intelectual para poder llegar a entender un mensaje porque al final los artistas lo que hacemos son lanzar mensajes a través del lenguaje del arte pero como te decía anteriormente cada persona percibe de una manera distinta y cada discurso y cada diálogo o cada interpretación va a ser única y es respetada yo por ejemplo en mi trabajo tengo una intención o tengo un pequeño mensaje o algo una idea que transmitir pero tú como espectadora tienes todo el derecho a interpretar algo completamente diferente o a recibirlo a recepcionar de un modo distinto tú eres dueña tú eres co-creadora de esa pieza entonces no me gusta que existan factores económicos que influyan en la opinión que puedas tener sobre un trabajo yo creo que lo más importante es la sensibilidad la emoción y dejarte llevar por eso que es lo más puro digamos qué belleza pero yo te voy a hacer unas preguntas más de Art Basel para material exclusivo y hemos estado hablando con este fenómeno una mujer que realmente no solamente por dentro por fuera talentosa bella y con un espíritu que contagia esa reflexión y y ese saber que sí se puede así que Rachel Valdés está aquí con nosotros en The Zing y para todos los seguidores de nuestra comunidad en material exclusivo en Patreon y en Instagram ya vamos a hacer unas preguntitas súper rápidas para ver cómo se vive el Art Basel en Miami thank you gracias milles millones no dejen de seguirla porque ella te dirá que el arte también tú sabes es sujeto para todos pero el arte se ha vuelto una gran inversión así que ojo con el piojo porque aquí en la galería de Gary Nader está en toda su sobra quien la agarre primero va a llevarse un tesoro a su casa besos gracias a todos muchas gracias dale un besito a lo de Zing con doble G besos gracias a todos gracias a todos gracias a todos